Peugeot Citroën se prepara al cierre de su fábrica de Olnés Ugoa en la región parisina y que emplea 3.600 trabajadores. Según fuentes sindicales, la dirección tiene previsto para este mismo año reducir la producción del modelo Peugeot 208 en la factoría de Poissy, también en la región parisina, para que pueda asumir la fabricación actual del Citroën 3 en Olnés Ugoa. La decisión se inscribe en un plan para recortar otros mil millones de euros en 2012.